La unión hace la fuerza Esas cornetas Buena ELEGANCIA DEL TITO Así se tocan nuestros pueblos Música Con cariño a sus queridas citas AIDEL INES OLGA Y NORMA Y a la iglesia Siempre con la garantía De producciones musicales Del pueblo para el pueblo Seguimos llegando a tu corazón Música AIDEL 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 Producciones musicales Del pueblo para el pueblo Presenta AIDEL 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 Es la alegría 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 del pueblo Y todos a bailar Amba Yachta reaparece para el público en general Con sus nuevos integrantes Esta banda típica dirigido por su director general Víctor Antesana Marguire Claudio Puma Renicio Salinas Toto Sachulli Eliseo Antezana Vamos Patricio Pérez Eusebio Fuentes Óscar Achulli Julio Quispe Castro León Shaquibio Así Edgar Pérez León Shaquibio León Shaquibio León Shaquibio León Shaquibio En Pampa Yachta Pueblo Maravilloso Que sigue cultivando sus costumbres y tradiciones Hermanos Lindos chapimarquinos Gracias nosotros nos estamos despediendo Este trabajo que sea satisfecho para todos Muchas gracias 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 Aplausos 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 Gracias.